A mí me haces llegar, me haces volar, cuando me besas Hola chicos implicados, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana Ríos y estamos en el Auditorio del Senado Vamos a ver una obra súper importante para la educación Y no saben a quiénes vamos a entrevistar el día de hoy Si quieren saber un poquito más, acompáñenme Hola chicos, estamos a punto de entrar al backstage para conocer a los actores de la obra, así que acompáñenme Aquí estamos con una de las actrices de esta obra, que yo supongo que es la profesora Así que, ¿cuál es su nombre? Ursula Kellenberger, y efectivamente soy la profesora ¿Y cómo se llama tu personaje en esta obra? Miss Antonia, pero es una profesora mala, mala, mala Cuéntanos un poquito de qué trata esta obra Bueno, los temas que tocamos en esta obra, que se llama La receta maestra Son un poco el maltrato, o sea el bullying, el compañerismo, la amistad Es como un ejemplo que damos a los niños, no solamente a los niños, sino también a los mayores Está muy interesante y no me la puedo perder Aquí los actores están conversando, pero igual me voy a meter en la conversación Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Samantha Madueño y interpreto el personaje de Valentina Karen Galindo y en la historia soy la Miss Margarita Yo soy César La Rosa y soy el alumno junior ¿Qué tal? Cuéntenme chicos, ¿cómo se siente participar en esta obra? Bueno, la verdad es que me siento muy entusiasmada porque el mensaje que estamos transmitiendo es el no bullying, o sea evitar el bullying y sobre todo la tolerancia, el respeto hacia tus demás compañeros y el hecho de que tú puedas confiar con tus maestros Claro, ¿cómo te sientes a ver? Bueno, además de lo que dice mi compañera, también vamos a meter bastante lo que es la comedia queremos que el público se relaje, que disfrute, que se rían pero también queremos dejar un lindo mensaje que cae en el corazón de cada uno ¿Y cómo es tu personaje? Yo soy la Miss Margarita y mi personaje es muy suave, es muy dulce es amiga de los alumnos, busca entenderlos, busca ayudarlos en todo momento ¡Ah, qué chévere! Cuéntanos, ¿cómo es tu personaje? Mi personaje es un poco... yo soy el que buleo a todas ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí A ver, se le jala las orejas a ti Y en la vía real, en la vía real yo soy igualito Bueno, así es, este es todo el elenco que participa junto con nuestra productora que es Maima Producciones y quiero presentarles al director de la obra que es Nesken Madueño él les va a presentar al elenco y les va a contar un poco de qué trata este tema que es sobre el Día del Maestro Hola, ¿cómo están? Muchas gracias La obra se llama La receta maestra y es una obra que habla acerca de una profesora y los problemas que pasa un poco en una profesora en un colegio y cómo es que ella comienza a asumir cada rol, ¿no? que puede ser un rol de madre, puede ser un rol de amiga con estos niños que tienen diferentes personalidades y que son muy divertidos además Entonces es ver un poco la mirada de una profesora, ¿no? Casi siempre se trabaja un poco la idea de los niños y qué es lo que pasa en los niños en el colegio pero en este caso es el otro lado, ¿no? La profesora que le hace Karen Galindo Yo Ahí está César Arrosa, Ursula Kellenberger y Samantha Madueño Eso es, y ya nos presentamos ahorita, ahorita, ahorita ya vamos a empezar en creo que 10 minutos, ¿no? Así es, ya estamos con toda la adrenalina bueno, siempre antes de una presentación siempre están los nervios pero bueno, ellos han ensayado muchísimo para una excelente presentación que es en homenaje a todos los profesores en esta oportunidad de independencia como les repito, gracias a la Municipalidad de Independencia y al alcalde Yuri José Pando que nos brinda esta oportunidad estamos en el auditorio del Cenati, ¿no? que es un auditorio muy bonito, yo primera vez que vengo acá pero bueno, estamos a la expectativa, ya están llegando todos los maestros así que vamos a hacer una función extraordinaria Y pronto, pronto, quién sabe, de repente vamos a presentarle a otro lado Ah, por supuesto que sí y además, no solamente esta hora, ¿no? sino también estamos trabajando diferentes temas como la anemia, el bullying hemos trabajado el tema sobre la violencia familiar que está además muy latente y que queremos prevenirla así que bueno, vamos a estar con más novedades para ustedes Gracias Gracias Quédense con nosotros a ver la obra Gracias Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué le pareció la obra? Ah, muy bonita, muy interesante ¿Sí? Y educativa también Muy bonita, nos ha hecho meditar sobre la labor de los docentes y felicito al grupo que se ha esmerado por agasajarnos ¿De qué colegio vienes usted? Del 3049 de Tahuantinsuyo Tengo 30 años de servicio también ¡Wow! ¡30 años de servicio! ¡Feliz día del maestro! Muchas gracias Está muy bonita, muy bonita, de verdad Bueno, usted felicitar al alcalde por este agasajo que nos hace por nuestro reconocimiento a los profesores y de verdad, muchas gracias ¿De qué colegio vienes usted? De la institución educativa 2054 Independencia ¡Wow! ¿Cuántos años está trabajando ahí? Yo, 29 años ¡29 años! ¡Wow! Bueno, que tengan un feliz día del maestro Gracias Bueno, acaba de terminar la obra y está buenísima Aquí estamos con el actor Gerardo Zamora Cuéntame, ¿cuáles son tus palabras finales? Bueno, contentísimos de haber compartido esta celebración por el Día del Maestro aquí en las instalaciones de Cenati donde estamos viendo ya como los profesores luego de haber recibido una premiación a cargo de la Municipalidad de Independencia que nos ha brindado todas las facilidades para poder realizar y ser partícipes además de esta celebración están en un pequeño compartir Bueno, contentísimos por la presentación los chicos también el elenco está muy contento por cómo salió todo esta ha sido la primera presentación pero vamos a estar realizando diferentes presentaciones también en algunos colegios de independencia ya que estamos trabajando de la mano con el alcalde Yuri José Pando quien nos está motivando a que podamos llevar un mensaje positivo siempre a toda la juventud y en general a la comunidad de independencia así que contentísimos y nada a seguir caminando en este camino del arte que creo que es algo que a nosotros nos apasiona los artistas siempre estamos para retribuir el cariño de los demás siempre tratando de poner nuestro granito de arena con mensajes positivos a mí me haces llegar me haces volar